¡Muy buenas noches! A todos los jóvenes presentes, al público televidente que nos acompaña desde sus hogares, sean todos ustedes bienvenidos. Yo soy Carmen Ortiz y seré la presentadora de este primer diálogo abierto con el presidente Arevalo, una actividad que es iniciativa del gobierno de la república y tiene como propósito charlar con la población guatemalteca acerca del rumbo del país y también conocer cuáles son las decisiones del presidente. Este encuentro se está llevando a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala. Agradecemos muy especialmente a su rector, Roberto Moreno Godoy, por su hospitalidad, por habernos facilitado las instalaciones y haber colaborado en la organización de este evento. Saludamos también a los rectores del foro de universidades privadas de Guatemala, quienes nos acompañan en esta oportunidad. En esta ocasión, el primer diálogo se va a situar en un sector poblacional muy importante para el presente y el futuro de Guatemala, y son las juventudes. Según el Consejo Nacional de la Juventud, Guatemala tiene aproximadamente 6 millones de jóvenes entre los 13 y los 30 años, más o menos mitad hombres y mitad mujeres. El 54% de ellos vive en áreas urbanas y el 46% en áreas rurales. 4 de cada 10 jóvenes pertenecen a los pueblos originarios y 6 se autoidentifican como mestizos. 93.2% sabe leer y escribir. Y de ese total de jóvenes entre 13 y 30 años, que es la riqueza de nuestro país, aproximadamente el 47% trabaja. La necesidad y el sueño por progresar en un ambiente seguro que les ofrezca mayores garantías de bienestar, da por resultado que 7 de cada 10 hogares guatemaltecos reporten que tienen parientes o familiares migrantes como población migrante. Esto indudablemente representa un gran reto para nuestro país, pero especialmente para el gobierno de la República. Es por ello que para dar respuestas a las inquietudes y preguntas de representantes de las juventudes guatemaltecas, voy a solicitar en este momento al presidente Bernardo Arevalo que ingrese por favor a esta sala para dar inicio a este diálogo y a esta conversación. Bienvenido, presidente. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, presidente. Carmen, ¿cómo está? Qué gusto. Siéntese, por favor. Gracias. Vamos a empezar. Pero le voy a estar dando la espalda a alguien. Voy a tener que dar... Tiene toda la facilidad de poder interactuar 360, presidente. Bienvenido. Gracias, Carmen. Es un gusto estar aquí con todos y cada una de ustedes y con toda la gente que está participando desde sus casas. Presidente, una de las inquietudes o dudas para conocerle un poco mejor, empecemos hablando de su juventud. ¿Cómo fue? ¿Dónde la vivió? ¿Qué soñaba usted ser cuando fuera grande? Ah, bueno. Juventud, capítulo uno. Capítulo uno. En Guatemala. Después vamos a pasar al capítulo dos. Porque llegué a Guatemala cuando tenía 15 años. Ah, ok. Y aquí pasé, estudié en el Liceo de Guatemala, estudié básicos y diversificado y tuve la juventud que un chico de clase media tenía en la ciudad de Guatemala, una ciudad de Guatemala muy distinta de la que hay ahora, una ciudad de Guatemala que no tenía tráfico. Solo imagínense cómo puede ser. Pero que era el lugar donde yo vivía en el centro, en el barrio moderno. Y ahí tenía cerca a mis amigos en Ciudad Nueva y en esa zona. Y fue una juventud normal, preocupada con, bueno, qué es lo que vamos a hacer para estudiar en el futuro. Y en ese momento, lo primero que yo quise ser, pero eso era muy temprano, era zoologo. Me atraía entender las costumbres animales. Lo segundo, estoy tratando de arreglar el micrófono que se está saliendo, pero ya lo vamos a domar. Ahí está. Lo segundo fue arquitectura. ¿Hay aquí arquitectos, estudiantes de arquitectura? Bueno, los envidio, porque yo de alguna manera soy un arquitecto frustrado. Porque en la segunda parte de mi juventud me fui a estudiar a Israel. Y iba a inscribirme en la facultad de arquitectura, pero llegué tarde en la fecha de inscripción. Y ya no podía esperar un año más. Y entonces me inscribí en mi segundo amor, que era la sociología. Y ahí hice la segunda etapa de mi educación, ya la etapa universitaria, estudiando en un país distinto del que tuve que aprender el idioma para empezar, con el que hice amigos que venían de distintas partes del mundo, y que me dio una experiencia de vida muy rica y muy interesante. Interesante, presidente. Antes de hacerle la segunda pregunta, quiero invitar a nuestro público televidente y también aquí a nuestros jóvenes a que puedan plantear sus preguntas utilizando el hashtag Diálogo Abierto GT. Hashtag Diálogo Abierto GT a través de la plataforma X. Ahí pueden plantear sus preguntas al presidente de la República y subir fotografías para poder facilitar esta interacción. El espacio es de ustedes, jóvenes guatemaltecos. Vamos ahora a viajar un poquito más en el tiempo, señor presidente. Y usted vivió en Guatemala un tiempo, trabajó acá, pero luego se fue a vivir también al extranjero, estamos hablando de mediana juventud, y después regresó nuevamente a Guatemala. ¿Qué fue lo que lo motivó a regresar y qué fue lo que encontró? Bueno, en primer lugar, yo llegué a Guatemala cuando tenía 15 años, pero llegué a lo que en ese momento era claro para mí que era mi lugar, que era mi hogar, porque siempre había crecido en otros países, donde yo era, tenía la conciencia, me sentía muy bien, pero tenía la conciencia de que no era mi país, que yo venía de otro país que era Guatemala. Y esa conciencia la he tenido siempre a lo largo de mi vida, inclusive mi primera profesión fue, cuando regresé de estudiar, ingresé al servicio diplomático, y siempre era un proceso de estar afuera y regresar a Guatemala. Después estuve trabajando, me estuve contratado, fui a trabajar a Ginebra, fuimos con mi esposa, que está ahí arriba, 10 años en Ginebra, y ahí tomamos la decisión en determinado momento, bueno, nos vamos a quedar acá o regresamos. Y regresamos. ¿Por qué? Por la familia, por la tierra, por sentir que uno está en lo propio, y porque al final sentíamos que teníamos que dar y contribuir a que Guatemala salga adelante. Damos un saludo, aprovechamos para saludar a nuestra primera dama, Lucrecia Peinado. Un saludo, un aplauso fuerte también para ella, por favor. Bienvenida. Presidente, el último estudio de barómetro de las Américas que hace la Universidad de Vanderbilt, da cuenta de que el porcentaje de guatemaltecos que desea vivir o trabajar en el extranjero es uno de los más altos de la región y sigue incrementándose paulatinamente. La mayoría de jóvenes que deciden irse a otro país son hombres, son muchachos. ¿Qué les dice usted a esos jóvenes que están pensando irse a abrir brecha a otro lugar, fuera de nuestras fronteras? Bueno, yo creo que mi primer consejo es no tengan miedo, porque ustedes son capaces de salir adelante y salir adelante por su propio esfuerzo, porque la otra parte es que cuando estén afuera estudiando ya no van a tener la red de contactos y conexiones que tienen acá. Entonces va a ser una prueba para ustedes mismos. Aprovechen esa oportunidad, porque estar en el exterior para estudiar, para trabajar, es una experiencia formativa muy grande, pero recuerden siempre dónde están sus raíces, dónde está su familia y estén listos para regresar en el momento en que les toque venir a contribuir a sacar adelante al país que los vio nacer. Presidente, terminamos. En este momento nuestro primer segmento. Nos vamos a una pausa, pero volvemos en breve con este primer diálogo abierto con el presidente Bernardo Arevalo. No se vayan. Gracias por continuar en sintonía de este primer diálogo abierto con el presidente Arevalo. Y es realmente muy alentador y muy bonito estar en este ambiente en donde los jóvenes están saludando de manera muy cariñosa y entusiasta a nuestro presidente de la República. Les recuerdo a ustedes desde su hogar que puedan plantear sus preguntas al presidente utilizando el hashtag diálogo abierto a través de la plataforma X. Señor presidente, vamos a dar inicio a la etapa de interacción con los jóvenes estudiantes de distintas universidades. El presidente va a dar respuesta a las inquietudes de estos representantes de las juventudes guatemaltecas que vienen de distintas universidades. Para ello, estimados jóvenes, les voy a solicitar que levanten su mano y al momento en que yo les vaya dando la palabra puedan presentarse y a la vez decir de qué universidad están participando a cuál universidad representan y hacer su pregunta. Bueno, ¿quién quiere empezar? Levanten su mano. Vamos a empezar por acá. Muy buenas noches, señor presidente. Muy buenas noches, señor presidente. Un honor estar en esta actividad. Represento a la Universidad Regional de Guatemala a la sede de Mente y mi nombre es Ángeles Blanco. Muchos de nosotros, los jóvenes, trabajamos hasta con tres trabajos para llevar el sustento a nuestra casa. La pregunta es la siguiente. Como gobierno, ¿busco apoyar a los jóvenes para que puedan cubrir sus necesidades básicas y tener una calidad de vida digna? Bueno, todo nuestro esfuerzo como gobierno es realmente trabajar para que vayamos cambiando el país para que la vida de todas las personas sea digna y fundamentalmente la vida de los jóvenes. Hay una serie de esfuerzos que nosotros estamos haciendo para enfrentar este reto a corto plazo además del reto general del desarrollo que es el que le va a dar la solución para la vida digna de todas las personas. En el caso de los estudiantes estamos precisamente ahora concibiendo una serie de programas como por ejemplo el Fondo Nacional de Becas que acabamos de anunciar. Ahorita va a entrar en fase de diseño tenemos 250 millones de quetzales cada año va a ir aumentando este fondo y va a ser una beca que se le va a dar a los estudiantes para niveles técnicos de licenciatura, de maestría y de doctorado para que puedan seguir sus estudios en universidades nacionales, privadas o inclusive en el extranjero y de esa manera poder apoyarlos para lograr que se concentren mejor en sus estudios en vez de tener que hacer el esfuerzo que implica tener como tú dices no un trabajo y estudiar sino a veces dos o tres trabajos para poder salir adelante. Esa es una de las medidas que estamos haciendo porque creemos que efectivamente lo que más necesitamos es guatemaltecos y guatemaltecas capaces que inviertan en sus capacidades porque de ellos va a depender el desarrollo del país. En el ánimo de dar participación a los distintos bloques de estudiantes que están representados acá voy a tratar de irme moviendo para este lado y quisiera preguntar acá a alguien A ver, vamos con Javier Buenas noches señor presidente mi nombre es Javier Pérez en representación a la Universidad del Valle de Guatemala y les damos la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios Nuestra primera intervención es en relación al desempleo juvenil dado que afecta a más del 50% de la población en edad activa y muchas de las oportunidades laborales no son necesariamente relacionadas a lo que estudiamos ¿Qué estrategias piensa implementar en su gobierno para diversificar las oportunidades laborales? en específico en el sector científico, tecnológico y las artes Muchas gracias Bueno A ver Javier la mejor manera de promover el empleo es generando inversión generando condiciones como certeza jurídica como inversión en infraestructura como inversión en el capital humano en la educación y en la salud de las personas para que más empresas capital nacional o capital internacional puedan venir y expandirse en Guatemala una buena noticia es que hasta este momento hemos logrado captar más de 800 millones de dólares en lo que lleva nuestro gobierno de nuevas inversiones en Guatemala que son empresas que van a empezar a salir adelante en distintos ramos pero estamos haciendo un esfuerzo especial para tratar de entender cómo podemos convertir a Guatemala en un país que pueda competir en la industria de la alta tecnología y estamos en este momento en un diálogo tripartito con la República de China en Taiwán y con los Estados Unidos de América para lograr generar esa comprensión de lo que se requiere para poder empezar a atraer inversiones de alta tecnología y ya la semana pasada tuvimos la primera visita de una delegación taiwanesa de la industria de alta tecnología que tuvo conversaciones me imagino que inclusive con algunos de los rectores para entender cuáles son las condiciones que existen en el país y empezar juntos a construir un camino para una industria que efectivamente si logramos desarrollarla como creo que con el capital humano que ustedes representan lo podemos hacer va a convertirse en una plataforma para la diversificación del empleo en el país me muevo ahora al siguiente bloque vamos contigo nombre universidad y pregunta hola buenas noches mi nombre es María José Ríos y vengo de la universidad de Litz actualmente hay un conflicto entre la municipalidad de Guatemala y el ministerio de comunicaciones en el tema de las instalaciones del edificio de correos este edificio es un buen punto para centralizar el arte en Guatemala el gobierno está tomando alguna acción para proteger este proyecto y a los jóvenes artistas puedes estar totalmente tranquila María José de que nadie va a salir de la escuela de arte que ahorita está funcionando en el edificio de correos efectivamente ahí hay un tema de que eventualmente va a ser convertido en el edificio del sistema de correos que necesitamos pero no va a pasar nada hasta que no tengamos una escuela municipal de arte construida específicamente para esos alumnos y es algo que nosotros estamos ya lo hablamos con el alcalde estamos trabajando en el marco de el desarrollo de el centro de administración del estado que va a estar ubicado en los campos de fegua detrás del banco de Guatemala al lado del ministerio de finanzas ahí va a haber todo un desarrollo y va a quedar una ciudad de ciencias y artes y dentro de esa ciudad de ciencias y artes donde a propósito va a estar el museo del ferrocarril el museo de las ciencias va a estar ubicada la escuela municipal de artes pero eso va a pasar en varios en los años que nos tome desarrollar ese proyecto y mientras tanto los artistas los jóvenes artistas que están estudiando en el edificio de correos pueden estar tranquilos van a seguir estudiando ahí bien de este otro bloque justamente detrás de los rectores algún joven que quiera realizar su pregunta puede levantarme la mano de lo contrario podemos seguir con el siguiente en lo que ustedes se preparan vamos por acá tal vez vamos contigo presidente buenas noches mi nombre es Javier Navarro vengo de la Universidad de San Carlos de Guatemala la pregunta surge a raíz de un problema que como país vimos a partir de la pandemia del COVID la conectividad por dar un dato aproximado únicamente 22% de la gente en el área rural tiene acceso al internet ¿qué oportunidades se plantea un gobierno democrático para reducir esta brecha de los jóvenes del área rural en cuestiones digitales y sociales? es una pregunta excelente porque es uno de los retos más grandes que tenemos en el sistema actual el problema es que no hay incentivos para que las empresas hagan una inversión enorme en llevar la conectividad hacia zonas rurales del país que están muy alejadas porque la rentabilidad es precaria pero nosotros tenemos ahora estamos diseñando un plan de conectividad digital la superintendencia de telecomunicaciones la CIT tiene 1200 millones de quetzales que van a ser invertidos precisamente en llevar la conectividad a todas esas áreas que en este momento no cuentan con ese servicio y haciéndolo de una manera en la que colaboremos junto con las autoridades locales los poderes locales para poder generar que la población se contacte de manera gratuita desde las escuelas por ejemplo desde los puestos de salud que las comisarías también tengan comunicación gratuita pero posiblemente también los parques públicos de manera que estamos trabajando para resolver ese problema porque tenemos claro que si no llevamos la conectividad a esa población nunca vamos a poder integrarla realmente al desarrollo del país bien me muevo ahora para este otro bloque a ver vámonos para acá contigo Sofía muy buenas noches señor presidente mucho gusto mi nombre es Estefany Sofía Koshak Chután y soy estudiante de la facultad de música y artes visuales de la universidad Da Vinci de Guatemala mucho gusto mi pregunta está en relación con mi carrera y dice si considerando la importancia de la cultura y las industrias creativas en el desarrollo socioeconómico y en la construcción de una identidad nacional sólida ¿qué estrategias implementará su gobierno para apoyar tanto a los estudiantes universitarios que se están formando en carreras relacionadas con el arte y las industrias creativas como a quienes desean estudiar y ejercer en este campo de modo que se encuentren oportunidades de desarrollo profesional en el país sin necesidad de emigrar al extranjero para alcanzar sus metas muy buena pregunta y muy completa mira cuando les contaba hace un rato del fondo nacional de becas nuestro futuro es el nombre que tiene nosotros ya identificamos claramente que tenemos que reconocer en el marco de ese fondo la importancia de dedicar un número importante de becas para estudiantes que quieren seguir las artes pintura música danza teatro porque entendemos que la cultura es un elemento fundamental de la identidad y que además podamos ayudar y apoyar a las formas que manifiestan y expresan formas de cultura autóctona que nosotros las tenemos tan ricas y que son tan importantes para nosotros entonces lo primero que estamos haciendo es identificando que tenemos como objetivo tener esas becas porque como gobierno no sé si tú habrás visto que estamos en este momento con un programa de apoyo a las artes que lo que se está haciendo es llevando conciertos llevando obras de teatro facilitando el acceso de de las jóvenes los jóvenes de la población en general a las distintas formas de arte de hecho en la ampliación presupuestaria que se acaba de aprobar logramos introducir una mayor ampliación para la orquesta sinfónica y para el coro nacional la orquesta sinfónica de Guatemala por primera vez tiene hoy el número de músicos que le permiten calificarse como orquesta sinfónica porque ya tuvieron los recursos para contratarlos y son músicos jóvenes y además ahora por primera vez van a poder ir al petén la orquesta sinfónica de Guatemala nunca había estado en el petén la vamos a mandar creo que el mes entrante para que tenga su primera jornada y después van a empezar a hacer una gira en todo el país bueno así como estamos haciendo con la orquesta sinfónica como el coro nacional que también ha contratado o está en el proceso de contratar más gente vamos a tener programas y proyectos para apoyar a las artes porque precisamente estamos claros de que un país que no tiene expresión cultural es un país que no tiene vida preguntas muy variadas empleo cultura arte señor presidente tecnología me paso ahora este bloque voy a subir acá con Rubenia buenas noches mi nombre es Rubenia Bolaños Escobar soy de la universidad Rafael Andívar y la pregunta es la siguiente tomando en cuenta el plan de trabajo el plan de gobierno que propuso Semilla el cual prioriza la mejora educativa y tomando en cuenta a Horace Mann que decía la educación es el gran igualador que retos ha encontrado que le impide que erradicar desigualdades y promover desarrollo en el área educativa esa es esa es pregunta de tesis este a ver lo principal es romper las brechas que existen en la educación entre quienes tienen acceso porque viven en una zona determinada o porque tienen los medios para hacerlo a tener educación de calidad tenemos que lograr que las escuelas en Guatemala las escuelas públicas tengan educación de la más alta calidad posible porque solo de esa manera realmente vamos a lograr que todos tengan esa capacidad de acceso pero además tenemos que multiplicar las escuelas porque no tenemos suficiente número de escuelas ni primarias tejen las primarias todavía tenemos una cobertura tolerable pero diversificado se ha abandonado la inversión en educación secundaria y diversificada en este país y tenemos que llevarla pero tenemos que llevarla donde nunca ha estado por eso nosotros ahorita estamos en un proceso de construcción de institutos tecnológicos de diseño de institutos tecnológicos donde vamos a tratar de concentrar con becas a los mejores estudiantes de distintas regiones no van a estar ni en la ciudad de Guatemala ni van a estar en Quetzaltenango probablemente vayan a estar en Huehuetenango vayan a estar en el Petén vayan a estar en lugares donde hoy la juventud no tiene acceso a esa calidad porque si no logras llevar la escuela hasta donde está la gente y no logras garantizar que tenga la calidad necesaria nunca vamos a cerrar la brecha educativa en el país vamos a empezar una nueva ronda nuevamente en este bloque con Evelyn buenas noches señor presidente mi nombre es Evelyn Alejandra Arreaga Campos represento la universidad internaciones mi pregunta es una problemática actual ¿cómo planea su gobierno fortalecer la colaboración entre las universidades y el sector público y privado para mejorar la inserción laboral de los recién graduados? bueno nosotros tenemos un programa que se llama mi primer empleo que es una es un programa digamos es una beca en donde lo que nosotros hacemos es que le subsidiamos a la empresa que contrata a una persona que entra al mercado laboral está ingresando por primera vez entre 18 y 24 años le subsidiamos cuatro meses de salario pagamos el 50% del salario para que esa empresa contrate a la persona con el compromiso de que esa persona después va a quedar empleada estamos empezando llevamos hasta ahorita 648 o 650 becas de esa naturaleza pero la intención del programa es seguir creciendo porque lo que creemos es que necesitamos establecer mecanismos de diálogo para poder facilitar el ingreso de jóvenes profesionales en general al sector público porque vamos a necesitarlos miren solo este año hemos abierto una convocatoria para contratar 7 mil más de 7 mil 7 mil 500 maestros entre maestros de educación básica y maestros diversificados eso solo en educación esos son jóvenes profesionales hemos abierto una convocatoria para contratar 6 mil nuevos policías cada puesto de salud que vamos a inaugurar llevamos hasta ahorita 13 nuevos puestos vamos a entre nuevos y remozados vamos a llegar a 51 a fin de de año cada uno de esos requiere enfermeros requiere enfermeras médicos trabajadores sociales trabajadoras sociales requiere equipos de manera que lo que necesitamos es tener claridad en la comunicación para que haya comunicación abierta y todo el mundo sepa cuando se está haciendo una convocatoria y no se maneje debajo de la mesa como información privilegiada para la gente a la que yo le quiero ofrecer un trabajo porque me cae bien y no abrirla a toda la población vamos a vamos a recordar el hashtag para que el público televidente pueda plantear sus preguntas al presidente de la república a través de el hashtag diálogos abierto es diálogo abierto perdón GT de hecho ya tenemos muchas preguntas y voy a trasladarle una de las personas que están interactuando Adolfo Zuleta dado que estamos terminando ya una interacción y hablando sobre el tema educativo tiene relación cómo se está enfrentando la escasez de maestros en áreas remotas de Guatemala bueno precisamente el ministerio de educación ha lanzado estas convocatorias para lograr que nuevos maestros ingresen al sistema educativo pero además que sean ubicados en los lugares en donde se requiere un tema que es problemático es el hecho de que durante mucho tiempo hemos tenido una costumbre en donde a un maestro de Teculután lo mandaban a dar clases en Huehuetenango en San Mateo y Xtatán y hemos empezado a ver que lo que necesitamos es empezar a pensar en mecanismos que faciliten que sea gente local la que va a estar dando clases en sus propias comunidades sin tratar de generar esos desplazamientos tan largos que a veces son sumamente complicados no es fácil porque imagínense ustedes el número de maestros que necesite el país ahorita como les digo acabamos de abrir para 3.500 de educación primaria y 4.000 para nivel básico y desificado a propósito es la primera vez en más de 10 años que un gobierno hace una convocatoria para maestros de nivel diversificado no se había hecho una convocatoria hasta ahora pero es un número considerable y lo que estamos haciendo es no sólo aumentar sino pensar en cómo redistribuir para hacer más eficiente el ingreso de los maestros al sistema gracias presidente no hay duda de que el diálogo es lo que facilita el entendimiento tengo aquí varias manitas vamos contigo para la siguiente pregunta con marco buenas noches señor presidente que tal se encuentra cómo estás marco bien y tú muy bien muy bien yo me presento me llamo marco y estoy representando la universidad mercedes americana donde estudio la carrera de ciencias jurídicas y sociales abogado y notario muy bien como bien sabe usted la diaco busca promover divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios establecer los establecer las infracciones y sanciones aplicables a dicha materia y como también usted conoce esta es una institución dependiente del ministerio de economía por lo tanto le quería preguntar señor presidente han considerado hacer una propuesta de ley donde la diaco deje de ser una dirección dependiente del ministerio de economía y pase a ser una procuraduría de los derechos del consumidor con su propia normativa y autonomía podría esto incidir en el costo de vida de las familias guatemaltecas ok dos preguntas por el precio de una la primera sobre si incide en el costo de vida de las familias la verdad lo que puede incidir mejor en el costo de vida de las familias es que tengamos una verdadera competencia económica en donde las empresas compitan realmente entre sí a partir de precio calidad y servicio para lograr el favor del consumidor y eso va a generar que los productos suban en calidad el servicio sea bueno y que el precio sea más adecuado nosotros estamos desde la cuando estaba yo en el congreso estábamos apoyando una ley de competencia y en este momento está ya bastante avanzada una ley de competencia que creemos que realmente va a ser muy importante para poder empezar a facilitar una verdadera competencia y generar ese efecto hacia la baja vale la pena decir que somos casi el único país en América Latina que no tiene una ley de competencia pero eso se va a corregir ahora este ahora sobre la efectividad de la diaco yo creo que más que un problema de si es una procuraduría o si es una departamento una dirección del ministerio de economía en realidad lo que hay que asegurarnos es de que haya voluntad política para utilizar a la diaco como hay que utilizarla para que genere esos efectos nosotros lo hemos hecho ahora en el marco de si ustedes recuerdan el proceso de alza que hubo de el precio de los vegetales el tomate la cebolla el aguacate en los mercados y pusimos a la diaco hacer una revisión de los precios y además efectivamente la diaco tuvo la capacidad de poner una denuncia por especulación de manera que observaremos para ver si es necesario llegar un poco más allá pero en realidad creo que es más la voluntad política de hacer que las instituciones funcionen con la legislación existente que necesariamente buscarle otra forma institucional he visto varias manos levantadas estamos en el mejor interés de poder llegar a todos los jóvenes que quieren plantear su pregunta así que me muevo ahora para este lado presidente mi nombre es Esteban Reyes represento la Universidad Francisco Marroquín y teniendo en cuenta que las últimas elecciones realmente vimos la importancia de la juventud en cuanto al electorado quería preguntarle si el día de hoy fuera 14 de enero de 2028 ¿qué resultados visualiza para su gestión en cuanto a la apertura de espacios como este para fomentar la participación política de los jóvenes que estamos interesados en un mejor país? esa pregunta además me gusta porque miren yo vengo de un partido político en donde el chiste es que yo les arruino el promedio porque es un partido político de gente joven es un movimiento que se creó con gente que venía de las universidades y que se juntó con gente que venía de otras experiencias y ahí me atravesé yo para tratar de generar este movimiento que lo que está buscando es efectivamente cambiar no estoy haciendo una propaganda ahorita del partido sino estoy haciendo una propaganda de que los jóvenes son los agentes de cambio son los jóvenes los que tienen la capacidad de organizarse tener una imaginación una visión diferente tener esperanza y tener la energía para empujarla a pesar de lo que la gente dice no, no se va a poder no se va a cambiar las cosas no van a no, no, no están hechas para que continúen así no es cierto cuando los jóvenes se organizan y cuando los jóvenes se organizan para participar en sus comunidades en el poder local o en partidos políticos pueden cambiar el mundo entonces en el 2028 yo lo que esperaría ver es que acabamos acabamos de pasar un proceso electoral donde lo que vimos es que mucha gente joven se volcó a participar para participar en los distintos niveles con distintos partidos políticos y que se volcó masivamente para hacer la diferencia y realmente empujar este país al futuro de dignidad que necesita vamos vamos ahora con César señor presidente muy buenas noches mi nombre es César Castañeda estudiante del octavo ciclo de licenciatura en gestión pública y represento a la Universidad Mariano Galvez de Guatemala bien así brevemente déjeme comentarle señor presidente que yo de niño soñé ser un profesional sin embargo las oportunidades en el lugar donde yo crecí no se me dieron me toca emigrar a la capital gracias a Dios y a la empresa municipal de agua de la ciudad de Guatemala para la cual laboro y a su política de becas pude optar a la licenciatura en gestión pública y en base a ello señor presidente sabemos que las universidades tienen un papel fundamental en la formulación de políticas educativas ¿verdad? y en el asesoramiento del gobierno bajo este contexto señor presidente le hago una pregunta ¿cómo pueden las universidades colaborar más efectivamente con el gobierno para asegurar que sus investigaciones y propuestas sean consideradas en la formulación de políticas públicas? esto considerando que actualmente nos cuesta encontrar estadísticas actualizadas y a veces pues no son verídicas ¿verdad? tienes toda la razón César porque al final el problema que tenemos como país que hemos tenido como país es que nuestras políticas públicas no han estado primero cuando tenemos política pública no han estado apoyadas en evidencia si no han sido el producto de intereses ocasionales y cambiantes en el tiempo en el momento en el que la política pública en el que los gobiernos los estados entienden que las políticas públicas tienen que estar apoyadas en evidencia es cuando la participación de las universidades como centros de producción de conocimiento como centros de producción de investigación se vuelve esencial para el desarrollo del país nosotros lo hemos visto porque cuando estábamos trabajando en el desarrollo de nuestra propuesta de plan de gobierno que Rubenia nos recordaba lo que hicimos es hacer una ronda con algunas universidades y encontramos documentos fantásticos que fueron resultado de investigaciones que se hicieron hace 20 años que fueron entregadas a los gobiernos de turno y que los gobiernos de turno las metieron en una gaveta porque al final lo que les interesaba no era la evidencia o la información para poder definir cuál es la estrategia más adecuada para poder producir el desarrollo en zonas rurales como fue en este caso sino que lo que les interesaba era tratar de tener una política que respondiera a los intereses estrechos y a veces espurios de mucha de la gente que estaba ahí ahora si logramos más allá de nuestro gobierno construir un estado en donde realmente las instituciones respondan a la necesidad de tener políticas públicas que sirvan a la población las universidades van a ser el recurso ineludible fundamental para poder desarrollar esas políticas públicas nosotros ya lo estamos haciendo tenemos conversaciones estamos acudiendo a centros de investigación para poder apoyarnos con evidencia pero va a ser necesario que en conjunto logremos cambiar la política para que los funcionarios públicos tengan claro que sin evidencia no hay política pública que saque al país adelante estamos en canal 3 pero además estamos también en x en facebook en tiktok y en youtube recuerde el hashtag diálogo abierto gt para plantear sus preguntas y mili gómez presidente dice que acciones del gobierno pueden trasladarse en oportunidades para los jóvenes y sentirnos orgullosos de guatemala bueno yo creo que razones para sentirse orgulloso de guatemala existen todos los días e independientemente de los gobiernos miren la forma como la gente trabaja la dedicación la riqueza cultural que tenemos este este es un país riquísimo este socialmente y culturalmente y de ahí tenemos que sacar muchísimo orgullo para salir adelante a nosotros como gobierno nos corresponde actuar decente honesta y competentemente yo creo que cuando los guatemaltecos tengamos gobiernos que efectivamente administran la cosa pública las instituciones de manera transparente y de manera competente todos vamos a sentirnos orgullosos de nuestro país y ese es el compromiso nuestro en este gobierno bien me muevo por acá que insistentemente me han estado pidiendo la palabra vamos contigo misma dinámica muy buenas noches señor presidente germán gómez estudiante de la universidad del ismo y la consulta que surge es la siguiente el gobierno de guatemal tiene un perdón el gobierno de guatemala tiene un extenso historial de falta de transparencia en este sentido que acciones están tomando para que se cumpla este factor importante que es de mitigarla y sobre todo en línea a la pregunta anterior que espera dejar en materia de transparencia para cuando usted deje su gobierno bueno te voy a contestar primero la última porque la pregunta es muy buena pero sabes que esperamos que cuando nuestro gobierno termine la gente tenga la evidencia de que un gobierno que trabaja con transparencia funciona que es lo que se necesita para generar desarrollo y entonces ya no tolere a esas ofertas de gente que no está comprometida con la transparencia y con la horradez y que son las que han generado este debacle que tenemos en términos de desarrollo nosotros el compromiso nuestro con la transparencia es fundamental y por eso pusimos mucho énfasis en establecer la comisión nacional contra la corrupción es una comisión en donde se concentra por un lado un grupo de expertos y por el otro lado una comisión ciudadana por aquí estaba viendo alguna comisionada sentada entre el público en donde lo que se hace es tratar de desarrollar mecanismos que fomenten la conducta transparente la comisión ha la comisión ha colocado ya 169 denuncias a partir de denuncias que han hecho los distintos ministerios de casos de corrupción y porque estoy sacando mi teléfono celular en el medio de esto porque ustedes pueden verlo en el lo hemos publicado lo hacemos público tenemos un portal de la comisión contra la corrupción un tablero donde ustedes pueden ver cada una de las denuncias que han sido puestas por la comisión y cuál es el tratamiento que están siguiendo por supuesto la comisión lo que hace es reúne los elementos para una denuncia y se los pasa a el ministerio público le corresponde al ministerio público llevar adelante las investigaciones del caso pero que más hace la comisión la comisión por ejemplo fue la que elaboró el código de ética del funcionario público ahora todos los funcionarios públicos que servimos en el gobierno estamos comprometidos con un código de ética que establece claramente más allá de los compromisos legales cuáles son las conductas que son adecuadas y las que no son adecuadas en la gestión pública hemos se ha creado en el marco de ese de esa de esa comisión y con el apoyo del código de ética una red de integridad porque en cada ministerio de y secretaría de gobierno existen unas unidades de transparencia que están en contacto directo con la comisión nacional anticorrupción y que constituyen una red por eso se llama la red de integridad es una red de funcionarios que están comprometidos para promover la transparencia y combatir la corrupción en cada una de sus instituciones y es una comunidad de aprendizaje y de respaldo mutuo porque la tarea no es fácil acuérdense que los ministerios en nuestro país el sector público es muy grande los ministerios son no únicamente en términos del número de personas sino la distribución que tienen y entonces a veces uno puede estar seguro que un funcionario de alto nivel un ministro es una persona plenamente responsable pero no necesariamente que es lo que está pasando en una representación en una aldea estos son los mecanismos que nos van a permitir ir trabajando para poder garantizar que de manera gradual pero segura y progresiva vayamos construyendo un gobierno transparente que es la única forma como se puede sacar adelante el desarrollo del país muchas gracias presidente también hay padres de familia que están sintonizando este primer diálogo abierto y les preocupa la seguridad de sus hijos entonces se están preguntando qué acciones está tomando el gobierno justamente para velar porque los padres de familia puedan tener la tranquilidad de que sus hijos se movilicen libremente por calles distintas de los municipios de los departamentos del país y de la ciudad capital si este es un uno de los temas que más nos preocupa como gobierno poder garantizar las condiciones de seguridad para la población que son imprescindibles para tener la vida digna que requiere toda familia en Guatemala nosotros tenemos una estrategia de seguridad que parte del reconocimiento de que tenemos que tener una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas donde hay una mayor concentración de fenómenos delincuenciales por eso se ha desarrollado una estrategia con cuerpos especiales por ejemplo para trabajar sobre en contra de las extorsiones en las zonas con un cuerpo especial anti extorsiones en las zonas que están siendo más afectadas por eso es que estamos ampliando ahorita la convocatoria que que se ha abierto desde que comienza el año hasta que termine el año esperamos tener seis mil nuevos policías y queremos ampliar el número de policías a doce mil para poder efectivamente garantizar tener un mejor nivel de presencia en las calles y al mismo tiempo trabajar en la formación y en la capacitación de estos policías para que sean más eficaces en su trabajo pero poco vamos a poder hacer en términos de la presencia de seguridad en las calles si no resolvemos uno de los problemas centrales en la en el perfil del crimen en Guatemala que es el hacinamiento en las cárceles y el control que tienen las redes criminales dentro de esas cárceles lo que la la intervención que se hizo en el infiernito en en Escuintla hace poco evidenció hasta qué punto las cárceles han sido universidades del crimen que han estado bajo control de esta de estas redes y tenemos muy claro que así como lo hemos hecho con el infiernito tenemos que seguir haciéndole haciéndolo con todas las cárceles y recuperar el control para evitar que sea desde las cárceles desde donde se organiza la actividad criminal en Guatemala estamos ya casi por finalizar presidente pero quiero transmitirle también comentarios porque también están llegando comentarios a través de las redes sociales y el viquiñones dice realmente esto es otro nivel diálogo educación así se construye democracia presidente un minuto para dar unas palabras de cierre a nuestros jóvenes presentes y los televidentes un minuto cómo resolvemos la esperanza y el futuro en un minuto miren nosotros hemos estado organizando esto porque creemos que la juventud los jóvenes son el futuro y el motor de cambio para este país no son el futuro son el presente y nosotros como gobierno somos una autoridad que está para servir como vehículo de la energía que ustedes tienen y para canalizar la visión y la esperanza que ustedes tienen nosotros tenemos un compromiso un compromiso con la transparencia y un compromiso con la competencia sabemos que el periodo que tenemos es breve en cuatro años no se solucionan cuatrocientos o quinientos años de olvido pero estamos seguros de que si logramos dejar en la juventud de Guatemala el compromiso con que este país puede ser mucho mejor de lo que ha sido lo vamos a lograr así que contamos con ustedes y trabajemos juntos para construir ese futuro digno que Guatemala se merece un aplauso para nuestro señor presidente gracias presidente por este espacio de diálogo es realmente un espacio inédito en el cual podemos compartir con transparencia en un ambiente de confianza nuestras inquietudes con el presidente Bernardo Arevalo así que también un aplauso a todos los jóvenes que aceptaron el reto a estar aquí esta noche plantear esas preguntas esas formas de sentir presidente y un agradecimiento a las autoridades universitarias a los señores rectores que han facilitado y hecho posible esta reunión también también para ellos un aplauso por favor y nos han estado insistiendo antes de cerrar presidente y a dar las palabras de despedida el tema de salud que no se puede quedar fuera de la mesa de diálogo hospitales centros de salud que nos puede decir sobre eso bueno todos sabemos que ha habido un abandono del sistema de salud que de hecho no está funcionando todos conocemos los problemas nosotros estamos trabajando para construir un sistema de salud que efectivamente parte de la noción de que la salud es un derecho de todos y de todas los guatemaltecos y que la tarea de las autoridades es crear las condiciones para que las personas puedan ejercer ese derecho eso quiere decir llevar la salud hasta donde están las personas tratar de efectivamente generar las condiciones por eso estamos ahorita en un proceso de ampliación de puestos de salud ustedes saben que el año pasado por ejemplo no se construyó ningún centro de salud en Guatemala en el año 2023 y creo que los años anteriores es más o menos similar nosotros llevamos 13 construidos al día de hoy y remozados van 35 y esperamos terminar con 51 estamos en el proceso de construcción de tres hospitales el hospital de Sololá ya se puede ver la infraestructura de cinco pisos que en que se está construyendo está el hospital en Chiquimula creo que el otro es el de Mazatenango es decir estamos avanzando y estamos trabajando para construir el primer hospital contra el cáncer como un hospital público en donde la población de todo el país pueda tener acceso a el tratamiento necesario para una enfermedad que pone a tantas familias guatemaltecas en el borde de la pobreza porque con tal de salvar a sus seres queridos entran en gastos enormes para poder hacerlo nosotros creemos que la salud es un derecho y vamos a trabajar para realizarlo gracias presidente nuevamente por su tiempo por su disposición por este espacio gracias al rector Roberto Moreno nuevamente también por su hospitalidad a todos los jóvenes aquí presentes y también a las familias guatemaltecas que nos sintonizaron desde sus hogares buenas noches gracias